hola bienvenidos a mi canal hoy vamos a preparar un rico chamoy casero mi gente vamos a empezar ok miren vamos a empezar con los ingredientes para el rico chamoy voy a estar utilizando una taza de azúcar morena gran berri y sirvo la sirvo la pasas de las grandes y dos durazno y dos limones humano una taza de flor de jamaica y tres cuartos de chile tajín que es este lo que ustedes quieren usar y le voy a estar poniendo dos cucharaditas de chile california esta marca estas son las que les voy a estar poniendo y esta gran verde esta marca viene en bolsa grande y yo la tengo en chiquita y la estoy usando en chicas y vamos a ponerle cuatro tazas de agua a la olla para empezar que se esté calentando para poner a hervir la jamaica y todos los ingredientes que van a ir lo voy a poner en cuatro tazas de agua que se esté calentando mientras corto el mango y los duraznos 4 lo voy a tener que apagar para que estén todos juntos voy a pelar el mango y vamos a empezar a cortar el mango a pelarlo queda muy rico se los recomiendo mi gente suscríbanse a mi canal compartan el vídeo y denle like a la página para seguir creciendo mi gente mire vamos a seguir así terminamos de plaza el mango ahora lo vamos a cortar quitarle toda la pulpa al mango y ya todo esto lo vamos a llevar a hervir ahora voy a cortar el durazno ya que tenga todo cortado ya lo voy a echar a hervir y ya cuando empiece a que empiece a hervir lo voy a dejar por 10 minutos reposando que esté hirviendo a fuego lento ya terminamos ahora voy a agregarle todo aquí mango el durazno la ciruela esta es una taza y media taza de gran verde una taza de flor de jamaica y el azúcar y ya al ratito vamos a echar lo demás vamos a dejar que hierva por que hierva ya después a los 10 minutos a los 10 minutos vamos a dejarlo hirviendo despacito por 10 minutos para que quede todo suave para llevarlo luego a la licuadora y se ablanden bien las frutas ok miren ya pasaron los 10 minutos y ya aquí están ya se cocinó y ahorita lo vamos a dejar un poquito que se enfría para llevarlo a moler a la licuadora y lo que se esté enfriando y voy a estar pelando unos mangos lo voy a acompañar con unos mangos para comer el rico chamoy y así en los mangos les voy a estar poniendo este palo para pero se lo tengo que poner antes de pegarlo porque si no después se resbala mira es como una paleta de mango y así se lo voy a poner a los tres así para que cuando uno lo esté pelando no se res si se lo ponemos después se va a resbalar el mango y así es que ahorita lo voy a seguir pelando los mangos miren terminamos de pegar los mangos ya aquí están los mangos miren aquí están ya tres manguitas y ahorita ya está frío vamos a moler el chamoy todos los ingredientes para el chamoy miren ya está listo ya quedó ahora lo vamos a agregar a la olla yo creo que le vamos a estar agregando una poquita de agua porque se mira muy espeso pero ahorita le vamos a agregar el tajín tres cuartos de tajín y una cucharada de chile california pero ustedes lo que gusten si quieren más tajín más tajín me pueden poner miren a fuego lento porque le vamos a agregar también los limones entonces vamos a esprimir los dos limones ya si ustedes quieren más picoso le pueden poner más tajín o le pueden echar otro chile el cayenne pepper le pueden echar también pero si ya no lo estoy haciendo tan pico así huele bien ricos miren cómo está despesa vamos a echar poquita agua al miren poquita agua al base y este está muy rico este chamoy casero se los recomiendo que se lo preparen para sus mangos o con cualquier fruta que gusten comer ya no más que hierva bien y ya para pagarles lo que se termina de cocinar vamos a estar cortando los mangos aquí vamos a ponerle y así vamos a seguir con los demás mangos miren terminamos los manguitos ya lo estoy preparando para unos mangos y así vamos a seguir con los demás mangos miren terminamos los manguitos y ahora vamos a esto también ya está miren qué espeso está miren ya está listo ahorita lo vamos a servir en un container para ponérselo al mango miren aquí vamos a poner los mangos qué deliciosos mangos yo creo que este se me está muy feo quiero agregar chamoy a los mangos ahora le voy a echar chamoy a este todavía sigue poquito caliente lo voy a agregar aquí para llevarlo a enfriar y echárselo al bote y ahora le vamos a agregar el chamoy que ya preparamos todavía sigue poquito caliente aquí 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 los mangos así vamos a estar comiendo nuestro chamoy aquí huele bien rico se los recomiendo que se lo van para cualquier tipo de fruta o para sus micheladas también para sus paletas que sabroso huele también para guardar lo pueden guardar en este container para que les dure más tiempo unos dos semanas en este containercita y ya lo meten al refri y ya nomas sacan lo que se van comiendo y así voy a guardar todo el chamoy y así quedaron los mangos y el rico chamoy este también se lo pueden comer así mira aquí está sigue todavía poquito caliente entonces se lo pueden comer así también pero yo me lo voy a estar comiendo con este mango mira mmm 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 que rico manguito mmm lo recomiendo suscríbanse a mi canal y